Orizaba, Pueblo Mágico, recibió el Premio Excelencia Turística 2021 que otorga la feria de turismo más importante del mundo. Dio a conocer el exalcalde Igor Roji López, quien viajó a Madrid, España, para recibir esta distinción. Mediante sus redes sociales, el también empresario orizabeño señaló que acudió a dicho evento en representación del presidente municipal en funciones, Juan Manuel Díez Francos. Como expresidente gestor recibí de manos de José Carlos de Santiago y en presencia del secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, dicho premio. El premio, al que se hizo acreedor el municipio de Orizaba, fue por la transformación de su vocación al turismo y creación de nuevas formas de trabajo para generar derrama económica. Los premios Excelencia fueron creados en 2005 por Excelencias Gourmet para fomentar la calidad en los diferentes ámbitos relacionados con el turismo y se entregan en la Fitur, que es la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica y, por tanto, el punto de encuentro global para los profesionales del turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!